Huilafez, el evento de emprendimiento, innovación y cultura más grande del sur de Colombia. No lo puedes perder. Del 30 de noviembre al 3 de diciembre. El espacio ideal donde vamos a encontrar más de 220 emprendimientos de toda la región, especialmente en agroindustria, en turismo, en comercio, servicios, tecnología, sistema de modas, artesanías y gastronomía. Un espacio ideal para conocernos y tener conexiones con todos los emprendedores y empresarios. Vamos a tener una agenda académica nutrida, donde vamos a contar con speakers internacionales y nacionales, donde nos van a dar a conocer los últimos adelantos en los temas de emprendimiento e innovación. Asimismo, vamos a tener una agenda cultural nutrida. Vamos a tener diferentes grupos musicales, tanto regionales como nacionales. Vamos a tener espacios ideados especialmente para la familia, para los niños. Con cursos de robótica, vamos a tener temas de porras, vamos a tener allí temas de tecnología, vamos a encontrar espacios donde vamos a tener temas experienciales en cuanto a las artesanías, a la elaboración de fiques, la elaboración de productos artesanales, también de gastronomía, galletería, pizzas, pan. En fin, un espacio para disfrutar entre todos y seguir fortaleciendo esa cadena del emprendimiento en el departamento del Huila.